Entre las personas que llamamos sin hogar están las personas más vulnerables, personas que muchas veces han perdido el contacto con todo y con todos, personas a las que en muchas ocasiones es más difícil ayudar porque no quieren o porque no pueden dejarse ayudar. Hay personas que rechazan los recursos que se les prestan o que los abandonan por diversas razones, especialmente por problemas de adicciones. Pero nuestros voluntarios, nuestros profesionales, tanto de la Concejalía de Servicios Sociales como de las entidades aquí representadas, siguen dándoles oportunidades de salir de la calle, de entrar en programas de rehabilitación y de reincorporarse a la sociedad. La guía, como pueden comprobar, es una guía sencilla de los siete recursos que disponemos en el municipio, las entidades que lo prestan y dónde encontrar esos recursos. Se ha editado en español y en inglés, está pensada para responder de manera muy sencilla a algunas de las preguntas que podamos plantearnos en torno a la prestación de los servicios sociales y qué recursos ofrece cada dispositivo, también los requisitos de acceso y, lógicamente, también las medidas básicas para prevenir el COVID y también traducidas al árabe. El dispositivo de emergencia puso en marcha lo que había que sacar adelante en esos momentos tan difíciles y tan complicados. El sentirse apoyado por el ayuntamiento, el sentirse apoyado por las entidades, eso fue una cosa que solucionó muchos problemas y en un corto espacio de tiempo. Y la guía lo único que viene a demostrar es los recursos que tenemos, la colaboración que tenemos entre todos y el trabajo de unión que se está haciendo para todas estas personas que, por desgracia, no tienen las facilidades ni la calidad de vida que tenemos los demás. Muchas veces, cuando estamos en estos espacios, hablamos de colectivo. Y no son colectivos, son personas que tienen nombre y apellido y, a veces, detectar, identificar a estas personas, intentar convencerles, concienciarles que dejen de ayudar, muy difícil. Y, en este caso, la coordinación, compartir los datos, compartir la información, generar estos espacios de coordinación nos ha permitido llegar donde estamos y detectar estas necesidades de algún recurso que nos pueda permitir compartir los recursos que estamos y que estamos teniendo y salen estas iniciativas como las que estamos compartiendo hoy.